¡Suscríbete al canal! Yo estaba arreglando la luz, Blanco. Sí, cuando pasa así tienes que poner reanudar. El cadáver estaba a la entrada de electricidad. Ok, gracias. Y si no puedes, igual sigue intentándolo pero se arregla rápido. ¿Cámaras de seguridad? Que no era yo. No, encontré al Blanco y vi que estaba cerca del cadáver y lo asesinó en la entrada y se quedó mucho, en la compuerta. El que le ha tocado ser impostor, les aviso que pueden matar en mi cara. ¡Quema, quema, quema! ¡Ah, ah, ah, ah! Pásenme una regadera, quiero hacer la tarea del árbol. Sophie te mataron. Ja, 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 Alf sigo pegada, lo siento. Amarillo vi pues mató al rosa. Yo, sáquenme si quieren pero no soy. ¿No tienen una regadera que me presten? Es negro seguro porque no tiene a quien culpar. ¿No? Ah, bueno, ¿qué más puedo hacer? Amarillo o o o o o o. Hola, treboles. Estamos de regreso y hoy se viene el especial 500 suscriptores Y debí haberlo subido desde hace una semana Pero es que no se me ocurría nada para el especial Pero bueno, hoy se viene un video de los mejores momentos del canal Y quería pedirles que no pongan comentarios Ya que este video va a tener clips de mis videos antiguos Y ya saben que YouTube luego va a deshabilitar esos comentarios Debido porque tenía una voz más aguda cuando los hice Y bueno amigos, sin más preámbulos, vamos Bueno, ya ganamos 5 gemas Y bueno Se supone que ya terminé este nivel y me ponen Me ponen misión terminada Creo que podría agregar eso en mi video de errores ¿Cuándo me van a dejar de notificar estas misiones terminadas? Reúne paquetes de semillas Ganan una partida de arena Juega la búsqueda de Penny Misión de anuncio Consigue entradas gratis de arena Gana una partida de arena Espera Ganar una partida de arena Eso ya lo habíamos reclamado Oh Las letras son invisibles Creo que esto también lo pondré mi video de errores Bueno Vamos a entrar al nivel 3 Parece que me han pasado varios errores al jugar la búsqueda de Penny Vamos a elegir algo de picante Bueno La vaina La vaina es el mejor guisante De todo De todos Bueno La vaina Es el mejor guisante que han implementado Estoy hablando Bueno Si tuviera un top de guisantes Podría Poner a la vaina en el primer lugar Porque Miren Número 1 Vaina Puede que nadie esté de acuerdo conmigo Pero les diré por qué está ahí En el torneo de rodadora y amigos vs Dr. Zombos La vaina me ayudó a hacer 47 millones de puntos Y no exagero Es la verdad La vaina te ayudará a hacer Más de 10 millones de puntos Si viene el Zombos maestro del colmillo Porque bueno Si el Dr. Zombos te congela la apaciguamenta Con su barrera de hielo Mientras la apaciguamenta esté potenciando a los tiradores en línea recta Estos van a quedar potenciados durante el resto de la partida Esto te puede venir muy bien Si viene un torneo de batallas Que tenga al Zombos maestro del colmillo Yo les recomendaría llevar a la vaina junto con la plantorcha El lirio poderoso El revolador Y la apaciguamenta Y así se llevarían toda la racha de premios Y sin duda me dirán Esto existe para apreciarnos Lo que yo Pero no quiero Porque yo los destruí con muchas pavopultas Con bastantes pavopultas Las pavopultas están haciéndole todo Las pavopultas le hacen de todo A ver, hay un Zombi y el polvo regulador Para arreglarlo Y bueno, miren, miren, miren Bueno La última vez intenté armarme un maestro de hielo Con una planta que es para las pavopultas Que era un maestro de hielo De hielo que me recuerdan Bueno Y se estoy usando para este torneo Pero al parecer ya corrieron la herramienta Y bueno Tengo que hacer esto porque Y bueno Aunque sea así Y no sea así Si no fuera por eso No estaría haciendo este video Y bueno Este simplemente será Un maestro Si no fuera por eso Alguien Bueno, vamos a hacer esta tarea ¿Qué? ¿Ya terminó la partida? ¿Qué? Bueno Por si hay un hacker Entre el equipo de impostores Vamos A panear a todos los impostores Es que en serio Los hackers No nos dejan disfrutar la experiencia Nos molestan mucho Soy un impostor Y traigo a dos compañeros Bueno Voy a meterme en la encantarilla Bueno, hay uno Bueno Lo acabo de matar Y reportan ¿Qué? ¿Ya terminó la partida? ¿En serio? No me dejan disfrutar la experiencia Estoy esperando al anti-hack Espero que metan el anti-hack pronto Porque no me gustan los hackers Ellos hacen lo posible Por aburrir las partidas Aburren las partidas Haciendo que el juego pase de moda más rápido A ver Voy a ingresar el código Bueno A ver Tengo que Llegar muy rápido A la administración Para arreglar el sabotaje Antes de que ¡Ay no! Lo mató en mi cara Tengo que reportarlo Bueno Ya descubrí a uno Lo mató en mi cara Y bueno A ver Vamos a votar por él Bueno Lo eyectamos Y eso significa que Hemos ganado Hemos ganado la partida Sí Fue una partida excelente Aunque bueno También me pasó que También me pasó lo mismo En el primer gameplay Pero como Apenas estaba aprendiendo A jugar a mongos No lo reporté Uh Parece que le porté al azul O no sé No sé No sé qué pasó Y solo vas del lado contrario Una vez en este nivel Y bueno Y a partir de este nivel Tu cubo puede ser pequeño Tu cubito Tu cuadrito Eso Y bueno Y ahí viene Una parte muy difícil Ya que El camino está muy cerrado Y tendrás Que ser Tan bueno para pasar Y esta es otra parte Tan difícil Por los Los círculos Tendrás que Usarlos con cuidado Y bueno Y esta es otra De las partes Más difíciles Ya que Hay una parte Donde Hay un cuadrito Hay Engranajes De arriba A Arriba Y abajo En la misma dirección Y bueno Esta es otra De las partes Más difíciles Ya que Tendremos que hacer Saltos Desde cerca A ver A ver A ver A ver Esa parte Está algo fácil Y aquí Tenemos una monedita Y tenemos que ser cuidadosos Con los círculos Y desde aquí Vamos a bajar la escalera Y ganamos Y bueno Hasta que he repetido La partida Cuatro veces A ver Intentemos matar Al zombi cardio Vamos Tenemos que matar Al zombi cardio Vamos 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 Bueno Ya podremos Matar al zombi cardio Espero Porque en las primeras Partidas Que intento Porque en Unas partidas Que repetí No pude matar Al zombi cardio En ninguna partida A ver Zombi cardio A ver Vamos a matar Al zombi cardio Con este nutriente Del bulbo de bolera Que se va a lucir Oh Miren Al zombi cardio Se va Bueno Ya lo matamos Antes de que se fuera Creo que tenía Que haber traído El anza maíz Para paralizarlo Y tener Un buen tiempo Para atacarlo Sin embargo Si le pones Lanzamenta Podrías lucirte Muy bien Y matar Al zombi cardio Bueno Espero que se hayan Reído en estos Buenos momentos Del canal Y ya saben Que si Les gustó Otro momento Del canal Pueden dejármelo En los comentarios Del video anterior Del canal Ya que Si lo dejan Aquí No voy a poder Leerlo Ya que luego Youtube Puede deshabilitar Los comentarios Eso hace Con los videos De voces agudas Pero bueno Amigos Espero que les haya gustado Si eso si No olviden Compartir tu like Y suscríbanse Que no les cuesta nada Y compartan el video Con sus amigos Y adiós